¡Que se me haya caído un diante dentro de la olla, señora! ¡Ay, Antonio! ¡Saca la mano! Yo tengo una prima que se llama Lupita Y ella tiene un novio que se llama Antonio Y cuando su novio la viene a visitar Comienza el problema cuando la quiere abrazar ¡Saca la mano, Antonio! ¡Que mamá está en la cocina! ¡Dale un beso, Lupita! ¡Que tu mami no los mira! ¡Saca la mano, Antonio! ¡Que se puede empusiasmar! ¡Y si mamá nos quiera, nos tendremos que cantar! ¡Saca la mano, Antonio! ¡Que mamá está en la cocina! ¡Dale un beso, Lupita! ¡Que tu mami no los mira! ¡Saca la mano, Antonio! ¡Que se puede empusiasmar! ¡Y si mamá nos quiera, nos tendremos que cantar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Tarde de verano, buena música en la radio Llevamos diez minutos empadados Fútbol en la tele, yo nerviosa, tú fumando Y en la calle, en las parejas de la mano No me gusta pelear, y estamos siempre como el perro con el gato, viva la felicidad, yo me marcho con mamá, no te puedo soportar. Dame un beso, no, no, dame un beso, no, no, perdóname cariño mío por favor, somos dos niños discutiendo sin razón. Yo a veces al Juan Pablo, aunque me haya engañado, igual lo llamo, solo para escuchar su voz, y después corto, ¿qué será eso amiga? Eso, eso es ser hueón. Dame un beso, no, no, dame un beso, no, perdóname cariño mío por favor, somos dos niños discutiendo sin razón, discutiendo sin razón. Dame un beso, no, no, dame un beso, no, no, después de hacer la guerra haremos el amor.